Me gusta el sol y la mujer cuando lloro Las malumbrinas y las malas señoras Salto al barcones y abrir las ventanas De las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me encanta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena Y en bicicleta, mercedero, manuelo Y todo el tiempo para ver las estrellas Con la marido en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Es mi color de identidad No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad